Y de nuevo, con rebeldes para ti Busco una chica como tu Para bailar la cumbia, si a si Busco una chica como tu El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tu Para bailar la cumbia, si a si Busco una chica como tu El baile de la cumbia va a empezar Si vienes el tiempo yo te llevaré A Juchitán, a bailar, a bailar Si vienes el tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Si vienes el tiempo yo te llevaré A Juchitán, a bailar, a bailar Si vienes el tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Y con cariño, Carlos Daniel ¡Rico! ¡Huy! 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 El saludo es Para Martínez de la Torre Veracruz ¡Oh, ciao! Busco una chica como tu Para bailar la cumbia, si así, busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, si así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes en septiembre yo te llevaré a Juchitán, a bailar, a bailar Si vienes en septiembre yo te llevaré a Veracruz, a la orilla del mar Si vienes en septiembre yo te llevaré a Juchitán, a bailar, a bailar Si vienes en septiembre yo te llevaré a Veracruz, a la orilla del mar Si vienes en septiembre yo te llevaré a Juchitán, a bailar, a bailar Si vienes en septiembre yo te llevaré a Veracruz, a la orilla del mar Si vienes en septiembre yo te llevaré a Juchitán, a bailar, a bailar Si vienes en septiembre yo te llevaré a Veracruz, a la orilla del mar Y nos vamos, órale Chicos rebeldes Juchitán, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Si vienes en septiembre yo te llevaré a Veracruz, a la orilla del mar Gracias por ver el video